Melodía Dulce, en su búsqueda, el 4 a la Loba, a varios cuerpos, corre el 11, es caidora, pan tachado, 100 metros, el 4 a la Loba, con ventaja, sobre el número 6, Melodía Dulce, muy fuerte viene el 2, KT Pan, último 50 metros, el 4 a la Loba, la Loba, la Loba, la Loba, la Loba, con ventaja, con ventaja, con ventaja, con ventaja, con ventaja, con ventaja,